¡Glubia! 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 Grandes son tus maravillas, oborando la pasión a la manqueroa. Grandes son tus maravillas, sobre los muertos y mollados, en tu amado estaré. Grandes tú, Señor, y al estar en tu presencia, en tu soso, lo haré. ¡Va, Señor, lo haré! Grandes son tus maravillas, oborando la pasión a la manqueroa. Grandes son tus maravillas, oborando la pasión a la manqueroa. Grandes son tus maravillas, sobre los muertos y mollados, en tu amado estaré. Grandes tú, Señor, y al estar en tu presencia, bosado de salir, a la señora la haré. Grandes Jehová, y digno, tú eres tan grande. Grandes Jehová, y digno de alabar. Y no te alabar, y no te alabar Tú eres grande Jehová, grande es tu amor Tú eres grande Jehová, grande es tu amor Como la adoración a la Jehová Grandes son tus maravillas Como la adoración a la Jehová Grandes son tus maravillas Sobre tus puertas y volcados A mi amado de nuestra vida Grandes son tus sueños Y ahora está en tu presencia A mi amado de nuestra vida Ah, señora amada de él Como la adoración a la Jehová Grandes son tus maravillas Como la adoración a la Jehová Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Santo, grande es Jehová Y no te alabar Tú eres grande, grande es Jehová Y no te alabar Y no te alabar Y no te alabar Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande, Jehová Grande es tu nombre ¡Apláudeme! ¡Apláudeme! ¡Apláudeme porque él vive! ¡Apláudeme! ¡No te canses de aplaudirlo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su pueblo! ¡Apládate una vez más! ¡Y no grito al escuro! ¡Apládate una vez más! ¡Apládate una vez más! Señor, derrama el aceite Derrama el aceite, Señor, diga así Derrama la función en esta noche, Padre Yo quiero ser llenado con tu Espíritu Santo Quiero ser, Señor, saturado con tu poder en esta noche Derrama aceite nuevo, Señor Derrama aceite nuevo sobre mi vida En el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!